Hola, ¿qué pasó? Mira, mira ¿Los pescados? Los pescados como... Mira, solamente ha pasado 4 días Mira cómo se recupera la naturaleza En 6 días O 5, no sé Mira todos los peces que hay Mira, felices las aves Mira todos los peces que hay Mira, vete un pescadazo Seguramente si tiene un anzuelo Los saco 5 Mira, entonces es por el otro lado del barco también, mira Inclusive, como decía hace unos días El agua está bien limpia Ya hasta se puede ver unos metros Hacia el fondo No me sorprendería de que unos 15 días pueda ver hasta De repente hasta el fondo, ¿no? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Cómo se recupera tan rápido la naturaleza? Es increíble Miren Mira cuántos pelícanos hay Así de generoso es Dios, ¿ves? 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 ¿Ves?